¡Eso es el guadalino! ¡Está muy quinta! ¡Está muy quinta! ¡Está muy quinta! ¡Está muy quinta! ¡Viva! Nos encanta, por eso venimos a verlo. Veintipico de años que lo siga, sigue. Toda la vida. Trataremos de cantar todo lo que se pueda. Siempre ha sido, en sus canciones, muy sanas, muy de buena onda. Nos gusta todo desde hace muchos, muchos años y bueno... Tantos no, tantos no. Cuatro o cinco que salieron. Todo divino, contento de estar acá. Me gusta gracias a ella, que es mi hermana mayor. Anda, full, todo. Verano traidor. La pachanga, las chicas. La full. Primer cumpleaños de 15, la pachanga. Todo. La alegría que tienen. Todo. La música. Lo seguimos hace un montón, así que estaba más que esperado este momento. Primera vez en el círculo, sí. Ya lo hemos seguido siempre acá en Rosario, pero bueno... Como hemos escuchado al pájaro en la radio, todos estos días, siempre es un placer encontrarlo acá en Rosario para poder disfrutarlo. A full, recontentas, con toda la euforia por saber que van a presentar. Así que bueno, que sea lo que tenga que ser, lo vamos a disfrutar en principio. A disfrutarlo. La carrera que he tenido saliendo de Rosario, el pájaro arranca ya por Identikit. Y me gusta mucho más la época que arrancó con la banda de él, no tanto de Identikit. Viví toda mi adolescencia con Vilma Palma. La primera vez que salimos desde hace un montón, porque con esto de la pandemia no hicimos más nada. Así que una emoción muy grande verlo a Mario, doble emoción y mucha alegría. Y aparte porque viene la chiquitina, es mi hija que viene con mi marido, mi otro hermano, así que toda la familia. Es de toda una vida prácticamente, porque es de chiquito que estaba con esto y siempre lo hemos acompañado. Y bueno, la satisfacción de que ha llegado a lograr lo que él quería. Es de mis épocas y la verdad que estudié acá en la facultad, somos de San Nicolás, pero estudié acá. Y la verdad que fueron muchos años siguiéndolos y me encantan. Es un clásico que han pasado tantos años y sigue vigente. El pájaro es un maestro, lo sigo desde siempre. La verdad que, bueno, nos retrotrae a nuestra infancia, vendríamos a eso. Es la primera vez que él viene acá al círculo, así que dijimos, venimos con él a festejarlo. Ya estuvimos en funes, en diciembre, el primer show por streaming que hicieron con público, así que adivino todo. Nosotros tenemos casi 50 años y lo conocemos a Mario desde muy jóvenes, así que nos criamos con su música. Déjame, déjame que te toque otra vez. ¡Aú, aú! Ya vengo siguiéndose bastante, es amigo de mi papá aparte, pájaro, así que lo sigo desde chica. Un poco de libertad, queremos un poco de música. Vamos a cantar, vamos a remolear el barbisco. Bueno, es un grupo que lo seguimos de hace bastante, ya de cuando arrancaron de los 90. Y es pasión, es todo. Sí, hace mucho teníamos ganas, por lo menos yo, de ver un papal, así que me acompañó y venimos acá, por suerte. Algún tema voy a cantar, sí. Bueno, tengo que escuchar para empezar. Siempre me gustó, así que desde chica que lo sigo. Hace un montón que no veo un recital y cuando vi que estaban, aproveché, dije, voy. Así que el primer recital de hace un año, más o menos. Muchas ganas de cantar, porque hace rato que no bailamos, no hacemos nada, así que... Cuando salíamos, íbamos a los boliches, escuchábamos sus canciones y bueno. Es la primera vez que vengo a un recital, digamos, desde la pandemia y bueno, sí, creo que hay que seguir saliendo con los cuidados y demás. En realidad, al pájaro lo conozco, y con esto me la toco con la edad, desde la época de Identikit, en los 80. Y bueno, Vilma Palma me trae muchos recuerdos, mi adolescencia. A recordar, a recordar las buenas épocas de mi vida. Y a cantar, a cantar también, por eso vengo a verlos. ¡Más amigas, 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 amig ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!